El día de hoy os voy a contar que aproximadamente hace 11 años yo empecé a aprender inglés por mi cuenta utilizando una aplicación para mi teléfono móvil Android. Esa aplicación se llama Duolingo. Duolingo hace 11-12 años aproximadamente, cuando salió fue una auténtica revolución porque era totalmente gratuita y de verdad tenía un sistema de aprendizaje que a nivel básico nos ayudaba un montón. Tengo que decir que yo estuve 3 años aprendiendo con Duolingo y antes de iniciar mi aprendizaje literalmente yo no sabía nada de inglés, como mucho las palabras típicas sí, no y poco más, yes, no, etc. Así que yo realmente no sabía nada de inglés. Después de 3 años puedo decir que al menos a nivel de lectura, leyendo, era capaz de leer casi el 80% de todo lo que se me ponía delante, así que el aprendizaje fue muy grande. También es cierto que durante esos 3 años yo metí muchas horas. Mínimo metía media hora al día sin descansar ni un solo día, mínimo. Realmente tenía días que metía entre 2 y 3 horas con el Duolingo. Duolingo tiene secciones para aprender la gramática desde nivel 0 hasta nivel avanzado, empezando por las letras, las vocales, etc. Así que os cuento que con Duolingo sí se puede aprender inglés. Lógicamente no es de manera mágica, hay que trabajar muchísimo, pero se puede. Una cosa diferente es saber inglés o saber leer inglés y otra cosa es hablar inglés. Yo en mi caso nunca jamás he podido hablar inglés por ahí en la calle. Cada vez que lo intento, no sé si es debido a mi timidez o por lo que sea, pero me corto un montón, me trabo y no consigo dar ese paso de soltarme para hablar. Es verdad que cada vez tengo más oído. Cuando veo una película o una serie en inglés, pongo el oído y cada vez entiendo más, pero el paso ese de hablar me cuesta muchísimo. El día de hoy os voy a enseñar a instalar la aplicación y haceros una cuenta. Es muy importante que os hagáis una cuenta, porque Duolingo por defecto no os obliga a tener una cuenta para hacer el aprendizaje. El problema es que si tú no te creas una cuenta y al cabo de unos meses, que ya vas bastante avanzado en Duolingo, pierdes tu teléfono móvil, te lo roban, se rompe, pasa algo, ese avance que has creado lo pierdes y tienes que volver a empezar desde cero. Por lo tanto, es importante creo que os hagáis una cuenta para que vayáis guardando vuestros avances, lo hace la misma aplicación, de manera automática, en vuestro teléfono móvil. De manera que si perdéis el móvil y cambiáis de móvil, luego desde ese nuevo móvil descargáis Duolingo, os logueáis con vuestra cuenta y no habéis perdido el avance que teníais. Vale, una cosita muy importante, antes de empezar a ver el móvil e instalar la aplicación, a mediados de este vídeo, más o menos, os voy a hacer un pequeño regalo. Ese regalo estará en la caja de descripción. Bueno, hacéis un clic en ese enlace y podréis descargar una APK de Duolingo, la cual veremos más adelante. Venga, a estas alturas estaréis viendo ya el teléfono que estoy manejando entre manos. Y lo que voy a hacer es irme, lógicamente, a la Play Store. Voy a hacer un clic encima de la Play Store y arriba en el buscador vamos a escribir la palabra Duolingo. Escribimos Duolingo y le damos a buscar. Como veis, en mi caso, la aplicación ya está instalada. Vale, vosotros tenéis que darle a instalar y una vez ya la tenemos instalada, le damos a abrir. Venga, yo voy a abrir Duolingo. En caso de que tengas una cuenta, le das a ya tengo una cuenta, te logueas con tu usuario y tu contraseña y continúas con tu aprendizaje. Pero vosotros, como sois nuevos, pues lo normal es que le diréis a empieza ahora. Venga, nos sale el búho de Duolingo saludándonos y le damos a continuar. Responde a sus preguntas cortas antes de tu primera lectura. Y ahora nos pregunta cuál es el idioma que nos interesa aprender. En mi caso, lo que me interesa aprender es el inglés, así que le doy a continuar. ¿Cómo supiste de Duolingo? Pues en mi caso realmente conocí Duolingo por un amigo de Irún, de una ciudad cercana. Así que, bueno, voy a poner amigos. Bien, aquí te está preguntando cuál es tu nivel real de inglés, ¿no? Si acabas de empezar, tienes algunos conocimientos, etcétera, etcétera. Yo le voy a poner como que acabo de empezar y le doy a continuar. ¿Por qué quieres aprender inglés? En este caso, yo voy a seleccionar la opción de para divertirme y le doy a continuar. ¿Cuál es tu meta diaria de aprendizaje? Eso ya depende de ti. ¿Cuánto tiempo libre tienes todos los días? Pues entonces yo le voy a poner un aprendizaje diario. Tres minutos diarios. Lógicamente, aquí, cuando más tiempo dediques a Duolingo, más aprenderás. Así que eso es tu decisión. Repito que yo, cuando empecé con esto, mínimo media hora al día. Mínimo. Venga, le damos a continuar. En este caso, me pregunta si es la primera vez que voy a aprender desde cero o no. O si ya sé algo de inglés. En mi caso, le voy a decir que voy a aprender desde cero. Y le doy a continuar. Nuevamente, continuar. Y empezamos ya directamente con la primera clase. Luego veréis que cuando termines la clase, verás una especie de mapa donde tú vas avanzando. ¿Vale? Pero primera lección, pues nos dice que vayamos hablando y seleccionando las palabras adecuadas. En este caso, en la pantalla pone coffee, que es café en español. Y también te lo dice. El móvil te habla en inglés y te dice coffee. ¿Vale? Pues ahora tienes que decirle qué es lo que ha dicho. Entonces, seleccionas la opción café y le das a comprobar. Si es correcto, pues un verde y continuamos. Venga, voy a hacer esta lección rapidito porque no quiero que perdáis tiempo viendo cómo yo aprendo inglés. ¿Vale? Así que venga, lo voy a hacer rapidito. ¿Vale? Vale, fijaros que en este caso lo que está diciendo es una palabra en inglés que es hello, que es saludar, hola. Y te está diciendo que selecciones la palabra adecuada en la parte de abajo. Así que selecciono hola y le doy a comprobar. Efectivamente. Me está diciendo que rellene una frase en español, ¿vale? Dice coffee and tea, o sea, café y té. Por lo tanto, primero selecciono café, luego y y luego té. Y si es correcto, pues me deja continuar. Vale, y como veis, acabo de finalizar la primera lección de inglés. No he cometido ni un error. Ahí me da un premio en modo de EXP. También te dice la velocidad que he tardado en hacer todas las lecciones y que no he cometido ningún error, el 100% de aciertos. Lógicamente, eso irá variando según vayas avanzando en el curso. Irás aprendiendo cada vez más palabras y más palabras. Vale, le voy a dar a continuar. Me dice lo que he ganado, 10 EXP. Y aquí me está diciendo que seleccione por cuánto tiempo me quiero comprometer a aprender diariamente con Duolingo, ¿no? Una racha de 7 días, 14 días, 30 días. En caso de que falles, pues no te dará una recompensa. Si tú le dices que quieres hacer una racha de 7 días y la cumples, te dará un premio extra, ¿vale? Por lo tanto, yo le voy a decir 7 días. Y ahora, aquí es parte muy importante. Vamos a crear un perfil. Podrías decirle más adelante y continuar aprendiendo sin hacerte un perfil, sin hacerte una cuenta, etcétera, etcétera. Pero mi consejo es que os hagáis una cuenta para no perder los avances. Muy importante, ¿vale? Crear perfil. Edad, 47 años. Mi nombre es Chomen. Continuar. Mi correo electrónico. Es importante que este correo electrónico sea real. Me pide que introduzca una contraseña. Pues venga, vamos a poner una contraseña que no se nos olvide. Bueno, es cierto que aunque se nos olvidara, luego, gracias a ese correo electrónico, podríamos recuperarla o cambiarla, ¿vale? Pero, bueno, es importante que pongamos una contraseña. ¿Vale? Ya he creado mi perfil y ahora me dice que si quiero, puedo probar Duolingo Plus durante dos semanas gratis. Pero para hacer esto, me va a pedir que inserte la tarjeta de crédito, etcétera, etcétera. Y luego, a las dos semanas, pues tendría que cancelar la compra. ¿Vale? Porque más adelante os digo cómo podemos conseguir esto gratis. Os lo digo así de claro, ¿vale? Lo vamos a ver más adelante, tranquilos. Venga, le digo no gracias y continúo con la versión gratuita. Le doy a Continuar. Vale, si yo le doy al botoncito para atrás, ¿vale? A la de abajo a la derecha, ¿vale? Fijaros que yo estoy aquí, en la estrellita número 1. Fijaros cómo tiene como una línea lateral que rodea el círculo, la cual solamente he completado una de las lecciones. Cada círculo, cada estrella, son cuatro lecciones. Una lección, dos lecciones, tres lecciones, cuatro lecciones. Y entonces, una vez pasadas las cuatro lecciones del círculo número 1, pasaríamos al 2, a este que estoy señalando con el ratón, ¿vale? Lo estaréis viendo en pantalla. ¿Vale? Ese círculo tendrá otras cuatro lecciones y otras cuatro lecciones. ¿Vale? Hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. Y hay un montón de lecciones. Llega un momento en el que Duolingo, de verdad, te está apretando las tuercas y ya estás empezando a saber inglés de una manera bastante decente. Ya composición de frases en futuro, en pasado, adverbios, de todo. O sea, es brutal. Si le dedicas tiempo y ganas, puedes, de verdad, aprender inglés. A partir de aquí, os dejo, ya que aprendéis vosotros solos, ¿vale? Aquí hay una serie de opciones que podéis investigar vosotros mismos. No hace falta que yo os cuente todo porque lo podéis averiguar vosotros. Lo importante, ya os lo he dicho, pero ahora, antes de irme, vamos a hacer que nosotros tengamos la opción de tener Duolingo Plus de manera totalmente gratuita. Bien, ahora que ya hemos iniciado nuestro aprendizaje con Duolingo, que ya tenemos nuestra cuenta vinculada a un correo electrónico, ya no vamos a perder nuestros avances. Vamos a desinstalar nuestro Duolingo. Porque ahora, debajo de la caja, como os he dicho antes, debajo de la caja de descripción en este mismo vídeo, tenéis un enlace para poder descargar la aplicación. Así que ahora vamos a desinstalar Duolingo. Así de simple. Voy a cerrar la aplicación, lo cierro todo, abro la caja de aplicaciones, busco Duolingo, que está aquí en la mitad, y en mi caso, para desinstalar, lo muevo así a la sección de desinstalar y desinstalo Duolingo. No pasa nada porque mi avance está guardado realmente en la aplicación de Duolingo, en internet. Duolingo realmente es una página web. Entonces, mi avance está ahí y mi cuenta, con mi correo electrónico, mi contraseña está en internet. Por lo tanto, ahora lo que tenemos que hacer es instalar la aplicación Duolingo, que yo os voy a pasar, que está debajo del vídeo. En la descripción del vídeo, hacéis un clic, os descargáis la APK y la instaláis en vuestro teléfono. Y esa aplicación está pacheada. Para que lo entendáis, tendréis Duolingo Plus totalmente gratis, de manera que podréis aprender inglés sin ninguna limitación, todo lo que queráis al cabo del día. Así que, a darle caña. Venga, en mi caso, yo ya la aplicación la tengo descargada en mi móvil. ¿Vale? Estoy en las carpetas de mi teléfono móvil. Tengo que buscar la carpeta de descargas. Aquí está, Download. Y fijaros que yo ahí tengo la aplicación de Duolingo Premium. ¿Vale? Así que hago un clic encima. Le digo Instalar. ¿Vale? La aplicación Premium la tengo ya instalada, así que le doy a Abrir. ¿Vale? Y ahora es muy importante que no empecemos otra vez desde cero. Nosotros ya tenemos una cuenta. Así que le voy a dar a Ya tengo una cuenta. Y ahora, realmente me voy a loguear con mi cuenta real de Duolingo. Yo, esta que he creado delante de vuestro, era una cuenta de prueba. ¿Vale? Para enseñaros cómo se hacía. Pero yo tengo una cuenta que ya está mucho más avanzada. Realmente la tengo abandonada desde hace años. Pero, bueno, lo vais a ver ahora. ¿Vale? Mi cuenta de Duolingo la tengo realmente en esta cuenta de correo electrónico. Arroba gmail.com Y mi contraseña. Si el usuario y la contraseña es correcta, le voy a dar a Ingresar. Y fijaros que ahora estáis viendo mi cuenta real de Duolingo. Y fijaros como yo aquí lo tengo todo el recorrido, lo tengo hecho. De hecho, tengo que deciros que yo me pasé Duolingo tres veces. Hice todo el recorrido desde arriba hasta abajo. Lo reinicié desde cero. Y luego lo hice una tercera vez, pero haciendo clases de español. De manera que todas las preguntas me las hacía en inglés y yo tenía que traducirlo al español. Me pasé Duolingo tres veces, en tres años. Así que, para que veáis, ahora mismo no hay ninguna limitación. Tenéis aplicación premium sin necesidad de pagar. Así que espero que esto os sea útil y que os guste mucho. Y me despido por hoy. Que espero que os haya gustado. Como siempre, pediros que os echéis un comentario debajo del vídeo. Que haciendo comentarios ayudáis mucho a crecer el canal. Si no lo habéis hecho todavía, también podéis suscribiros en el canal de AppVera. Y que recordéis que debajo de ese enlace de suscripción, justo debajo, tenéis la posibilidad de ver muchos más vídeos que he creado en el pasado. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!